La mano de Mingo, Chiskeye ¡Hola de nuevo! Aquí estamos una vez más con otra deliciosa receta, manitas Esta vez algo de repostería, sencillo y fácil de hacer Que seguro que todos habéis realizado o comido alguna vez Tarta de queso al limón con cobertura de mermelada Hoy volveré a utilizar nuestra confiable Thermomix Por cierto, enhorabuena a los que habéis encontrado a nuestro amigo Biggie Por aquí os dejo las tarjetas para que los visitéis Hoy vamos a interactuar con el ingrediente secreto Que ya sabéis, tenéis que adivinarlo antes de que yo lo utilice Pues bien compis, sin más sazón que añadir, vamos con los ingredientes Para realizar este postre utilizaremos 200 gramos de galletas 80 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 200 mililitros de agua 90 gramos de gelatina de limón 400 gramos de queso cremoso 200 mililitros de nata líquida de 35% 40 gramos de azúcar de vainilla 200 gramos de mermelada de fresa 2 láminas de gelatina neutra 50 mililitros de agua Y el ingrediente secreto Empezaremos realizando la base de nuestra deliciosa tarta Para ello pondremos las galletas en el vaso Y las pulverizaremos a 5 segundos y velocidad 10 Una vez hecho añadimos la mantequilla a las galletas Y mezclaremos otros 5 segundos a velocidad 5 Ahora vamos a prensar esta mezcla para obtener una base firme y consistente Pondremos la masa de galletas en este molde de 26 centímetros Y empezaremos a presionar Podéis hacerlo con una cuchara o lengua Yo prefiero hacerlo con las manos Así sea el grosor que voy dejando en la base Una vez que lo tenemos todo esparcido por el molde Lo llevaremos a la nevera Y dejaremos enfriar hasta que tengamos que volver a usarlo Ahora vamos con la preparación de la crema Lavaremos el vaso y colocaremos los 200 mililitros de agua Calentaremos 3 minutos a 100 grados a velocidad 1 Ya caliente el agua agregaremos la gelatina El queso La nata Y el azúcar Y mezclaremos todo a velocidad 5 unos 20 segundos Una vez mezclados los ingredientes dejaremos que se asienten los sabores Ahora si manitas tenéis que saber cual es el ingrediente secreto Porque ya no nos queda nada para usarlo Ahora sacamos de la nevera la base de galleta que debe de estar solidificada Verteremos nuestra preparación y lo llevaremos a la nevera unas 4 horas Mientras vamos a preparar la mermelada Pero antes os diré el margen de ganancia de esta receta Como sabéis en los postres es muy frecuente que el margen de ganancia sea muy alto por porciones Esto es debido a que para su elaboración es necesario gramajes muy cerrados de productos que no se suelen obtener en pequeñas cantidades El margen de beneficio de un postre con estas características suele ocultar entre un 100 o un 250% por porción Con el gramaje que hemos utilizado en esta tarta obtendremos ser raciones normales Y cada ración me supone un coste de 1,20€ Por lo que mi precio de salida al público será de 3,60€ por porción Al coste le he añadido factores importantes como impuestos, la mano de obra, personal, gastos, etc. Vosotros podéis añadir los factores que consideréis Teniendo en cuenta que esta vez he calculado una ganancia del 300% Así que si te gustan las recetas originales, quieres aprender a hacerlas tú mismo Y además obtener ganancias reales de las mismas Este es tu sitio Dale click al botón de suscribir para no perderte nada Bienvenido al equipo manitas Ahora si continuamos con la receta Ponemos la mermelada Seguido los 5 ml de agua Las láminas de genatina neutra Y por último nuestro ingrediente secreto El zumo de limón ¿Lo habéis adivinado a tiempo? Enhorabuena a los sacertantes y muchísimas gracias por participar Continuando con la receta Mezclaremos todos los ingredientes 3 minutos a temperatura de 80ºC Ya tenemos nuestra mermelada La dejaremos que se enfríe unos minutos Y comprobamos que la textura es brillante y traslúcida Vamos a sacar de la nevera nuestro molde con el queso ya coagulado Verteremos nuestra mermelada y la esparcimos bien por toda la base Tiene que quedar una capa homogénea Más o menos así Yo le voy a colocar un adorno Para ello cortare las fresas en rodajas Haremos esto con todas las fresas Ahora tomaré una para dejar más vistosa la tarta Y las otras las ocuparé en el emplatado Pondré las rodajas dispuestas una encima de otra Así manitas escalonadas ¿Cómo lo veis? Se dice que esta receta se dio a conocer en la antigua Grecia Durante la celebración de los Juegos Olímpicos del 776 a.C. Ya que se añadía a la dieta de los atletas por su gran aportación de energía Eso sí, esta tarta no llegó a conocerse en el continente americano hasta el siglo XIX Curioso ¿no? Una vez decorada está lista para llevar a refrigerar La dejaremos durante al menos una hora para que se compacte bien Bien amigos, estamos cerca de terminar Para ello yo he decorado un plato con las otras fresas cortadas Una vez pasado este tiempo ya está lista para servir Desmoldaremos la tarta con cuidado para no estropear la cobertura de mermelada Seguidamente cortaré una porción de tarta y la colocaré en el plato Para darle un contraste de color pondré estas hojas pequeñas de menta Que potenciarán el sabor de limón que tiene esta peculiar tarta Ahora le pondré encima una rodaja de fresa que teníamos reservada ¿Qué opináis manitas? ¿Os apetece un poco? Si es así, dadle al like al vídeo y comentadme de qué otros sabores has probado el cheesecake Seguidme en Instagram y en Facebook donde publico más contenido Si queréis saber qué cocinaré en la siguiente receta O te interesa saber el margen de ganancia de esta Suscríbete al canal y activa la campana Así también podrás participar en los estrenos Que muchos de ellos tienen premio Y recuerda que una buena sazón no tiene precio ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!